Como si se tratara de un déjà vu, ese martes el Consejo Municipal en San Miguelito vivió en carne propia los desplantes de la empresa encargada de la recolección de basura en este distrito, lo que llevó a la alcaldesa Irma Hernández a cuestionar nuevamente la labor de esa empresa. Y me parece una irresponsabilidad y una falta enorme de respeto que no se atienda la solicitud de este Consejo ante esta empresa. Somos un nuevo Consejo, somos nuevas autoridades y ellos tienen que cumplir con una concesión que no han cumplido hasta el día de hoy. Esa ausencia demuestra al día de hoy hasta cobardía y levanta sospechas. Hernández desacó que el contrato de revisalud con el municipio ha sido violado durante los últimos 20 años. Dice que es momento de renegociar y quitarle exclusividades a esa empresa. Ya San Miguelito y este Consejo no espera absolutamente nada de esa empresa. Ya las esperanzas murieron hace muchísimo tiempo. Ya las mesas de trabajo que instalamos, ya me parece que hay que dejarlas hasta sin efecto. Porque entonces era mentira que hacía falta una fiscalización o un seguimiento de parte de la institución municipal, que era lo que ellos decían que hacía falta en la gestión anterior. Los trabajadores de la empresa Revisalud estuvieron presentes en la sesión del Consejo Municipal y destacaron las condiciones laborales que mantienen actualmente con la empresa. Ahorita mismo hay una alerta sanitaria dentro de la comunidad. Y cuando esa alerta sanitaria se declaró el año pasado, no había ni el 50% de la basura que hay hoy en día. Y como bien dice el presidente del Consejo, que no hablemos de nuestros problemas laborales, por decir algo. Si bien es cierto, dentro del contrato laboral de Revisalud que mantiene con el municipio, que se firmó en enero del 2021, las primeras ocho cláusulas, oigan bien, las primeras ocho cláusulas, hablan de los derechos que se deben develar, garantizar y vigilar de los trabajadores. Ese martes el Consejo Municipal de San Miguelito volvió a hacer un llamado a la empresa para que asista a darle explicaciones a los residentes de ese distrito. Ramses Betancur, FTV Diario.